Ay, ¿qué pasa, Natalia? ¿Qué tal? Codí, 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 codí. Perdone, un café con leche fría y sacarina, por favor. Tú sabes que me gustan más y a los camareros. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, vengo del cine. ¿Y qué tal? Pues he visto el ataque de las orcas asesinas. ¿Y de qué isla la tele? De un notario de Pamplona que es ciego. El café y el café.